hola hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con gracias espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad es una prueba de storm x vamos a ver cómo ha quedado a tope de su rango 1 nivel 25 la vez que la obtuve no la subí a tope de rango a tope de su nivel porque no me veían ese afán no además porque no había subido de nivel y si no hay subida de nivel no haciendo quien sea sea de 7 6 y ya no no me había atentado ni tampoco me veía con mucho afán de hacerlo no así que bueno chicos esta vez sí la vamos a probar vamos a ver qué tal ha quedado a tope de su nivel ahí está las energías y todo es lo mismo lo único que cambia es cuando es su habilidad de ataque y la de defensa no que queremos optimizar en ella a los especiales no que creo que es lo más recomendable igual sin sinergia la vamos a probar solamente ella solamente ella y vamos a ver qué tal ha quedado aquí está vamos a activar su habilidad pre lucha la de tormenta de rayos para que a medida que ganamos más eficiencias tenemos más probabilidad de aturdir al rival no y ya saben que la tormenta de rayos le da inmunidad al daño de shock o sea que no pierde vida sino que gana lo mismo que corvos con hemorragia no y la tormenta de hielo inmunidad a ola de frío muy bien vamos a entonces a probar cómo ha quedado este personaje ahí está vamos a probarla está el día de la prueba estaba muy nerviosa estaba pensando en lo en el gasto de runas más de 20 mil que había gastado en el gas en todo ese tiempo que me costó reunir esa cantidad en que hubiese deseado que salieran más personajes de 7 se tenía un montón de cositas no y no estaba concentrada al 100 así que bueno no a ver ahí está ya sabemos ya saben cómo funciona el tormenta x no cuando acaba que uno de los dos gana una barra de poderes se hagan una eficiencia permanente no máximo tres eficiencias permanentes la cuarta ya no va a ser permanente cuarta quinta todas las demás no van a ser permanentes y ya saben que la pruebo sin sinergias porque quiero ver el el poder del personaje no no ayudas extra no ya que en misiones o acto las mismas personas que lo prueban con tantas energías no lo llevan así ni de broma la van a llevar así con todo este montón de energías ni al acto ni a una misión mensual no sea no le veo relevancia ni sentido que les llenen de energías cuando no lo vamos a utilizar jamás así no pero bueno para una misión para jugar normalmente pero bueno ya están muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está el especial 3 listo ahí está el aturdimiento ya saben que cuando ella tiene ambas tormentas ella gana en vez de una eficiencia ganados cada que ganan una barra de poder ella o el rival así que ahí está el especial 2 8 eficiencias nada mal y eso fueron 60 mil creo no madre mía nada mal más los otros 20 mil 20 mil y los shocks no muy bien no está nada mal no está nada mal no está nada mal el daño que tiene es sólida es sólida me gusta ahí está el aturdimiento las eficiencias y ahí sostenemos el golpe fuerte y soltamos el especial 2 vale no fue un daño crítico grande grande pero no es como nada más que ahí están los debuff de shock no está nada mal me gusta como ha quedado esta tormenta me gusta me gusta ahí está listo nada mal ha quedado tormenta siento que ha quedado muy sólida tanto sus puntos de vida porque cuando la probé pues no tenía mucha vida y también el daño no no era todo lo que podía hacer faltaba subir sus sus su vida su daño pero como no estaba de afán no estaba de afán de hacerlo pronto dije después no sigamos sigamos muy bien ahí está ya estamos ya estamos llegando al ahí están las tres deficiencias permanentes ahora vamos a llegar al especial 3 necesitamos llegar al especial 3 para activar la otra tormenta no la tormenta de hielo que ya saben que si la derriban a ella gana ambas tormentas no así que bueno salía singular no es muy importante porque mayormente es lo que es que cuando a ella le queda poca vida puede activar ambas tormentas no muy bien el especial 3 vamos a ver cuánta vida es lo que quita vamos a ver vamos a ver yo diría que 50 mil como mínimo tiene que quitar siempre no 57 mil no está mal son 57 mil no no está ganado pero nada mal listo ahí tenemos que ser muy agresivos ya sabemos no tenemos que ser muy agresivos para de inmediato aprovechar las eficiencias no antes que acaben antes que expiren tenemos 10 ahí creo que si podemos amonar ahí cargamos la eficiencia y 57 56 mil más los 16 mil bueno yo diría que estuvo muy cerca de los 80 mil no más o menos muy bien muy muy bien recordar simplemente que la tormenta de rasos es como más para ataque la tormenta de hielo es como más para defensa ya que la tormenta de hielo le ayuda a desviar los ataques críticos del rival no además sus golpes son energéticos no no es físico entonces puede enfrentar fácilmente a corks sin problema ya está no está está muy bien está está muy bien me me agrada como ha quedado esta tormenta vale vamos a seguir ya saben que más eficiencia tengamos si estamos en la tormenta de rasos hay probabilidad de dejar el aturdimiento vale está la especial 3 con las eficiencias vamos a ver cuánto año quitamos y creo que tenemos una buena cantidad de yo diré que 60 mil como mínimo ahí está y 75 mil madre mía increíble está muy buena muy muy buena y esa está chicos ha quedado muy buena ha quedado muy bueno estoy muy satisfecha con con esta tormenta y más sabiendo que no tiene ayuda de extra no de sinergias como no sea apocalipsis o la otra tormenta o demás no así que está solita no tiene acompañantes es muy bien chicos gracias por la visita voy a tratar de hacer los demás vídeos de los otros personajes de 7 hasta el siguiente vídeo alrededor bye bye y ahí está quedó bonito perfil incluso no aquí está tormenta y aquí está su avatar habría sido triste tener el avatar y no atormenta así que estoy muy feliz por eso ahora también estamos subiendo reliquias estamos subiendo en reliquias ahí están gambito cap bruja y puño de hierro nada mal estamos ahí subiendo la cuenta hasta el siguiente vídeo lo redoro bye bye